No te protegen, están vigilándote Me quieren enjaulado como un hámster Le jodan a las placas y no son del Magreb Que le jodan a las cámaras y no son de aire Compadre, no volamos en charter Clase turista, ciego de Johnny Walker Con tres mil en los boxers y la ropa de ayer No se me nota la jugada en la mirada Soy un player, la tele un cáncer La fama una cárcel Tengo en cada hombro un ángel, Eva y Mitchell ¿Cuántas veces vi la piedra y me tropecé? ¿Cuántas veces escuché? Pues mira que te lo dije, me voy de viaje No llevo pasaporte ni equipaje Tan solo unas cosillas que traje para aliñar el brebaje Viviendo en un largometraje Piratas ready para el abordaje En este track no hay moraleja ni mensaje Voy en chandal y rapean, no les hago un traje Fardan de vender caballo, todo imagen Y yo con doscientos aparcaos en el garaje Mira como rugen Cualquiera de mis panas improvisando borracho te cruje Somos la maravilla como arcángel Hijos de la ruina en linaje en tu subwoofer Yo siempre paro chilindrina en la gina con un porrito y un maldito bajo a yerba encima De oro quieta pa' RD y da lucha a esta Argentina La gente fuerte somos hijos de la ruina Manígate será un gamberro, un macarra Pero ahora canto raya, no recojo chatarra Gracias pero es un placer que nos tiremos una barra Solo falta Jimmy Hendrix tocando la guitarra Raco, malas palabras, suena de puta madre Pa' fumar y beber, cabeceando mi compadre Nosotros somos los que cocinamos el material Que consumen los drogaditos en el papel albal Soy quinquillero neto hasta la médula espinal Soy Madri Norcasitas, un barrio marginal El abuso policial es una psicopatada Son catorce contra el pueblo y el pueblo nunca hace nada Esta semana he facturado cinco mil euros Tres mil para depositar en el cajero Mil para gastarlo con los tigres y los cueros Y los mil que sobran para regalarlos en el guero negro Represento todos los barrios calentones Los caseríos, las comunas y los callejones Pa' la gente que me apoya bendiciones Los envidiosos me pueden chupar la molla Con tú y los cojones Eh, nubes grandes Sales de la mierda pero está brillante Cuidado donde te metes porque va pa'lante Like el hombre del tanque En chándal pero elegante Apuntando pa'l pico, sentada en el parque Diosito, esa chica está crocante Si vienes pa'l sitio, respeta al padre Strictly barras, na' de dar el cante Scott Tem, abraza a Juana y a Mari Mis tías normales, todo día de party Siempre de viejo de Harry I got it, day and night como Kid Caddy Al lado de una Sori que es un Ferrari Yo es que ya soy un OG Me miran como iluminari, tengo na' que decir Despierto medio colocado, la casa huele a hachís Abre un melón pa'l desayuno y se lo rula por mí I feel like puffy No lo tengo todo pero casi Decirlo más claro no es fácil Me da el mismo asco un madero que un nazi Yo siempre estoy quemando todo el rato Mírame en el chasis La neurona dando vueltas como llama casi No se estudia, se aprende en la calle de free Ya you know what I mean, pilla Ench Schluss Mírame en el chasis Gracias.